Sí. Asi, asi, usted para nosotros que somos así, porque nosotros somos así. Yo, yo a Santiago Zaino a la tía. No hay tuve a quien le duele aquí, sí que es para el calle. No hay lleno. Espera, espera. Por ahí, ayuda. Ya hablen. Más papel, más papel. Papel, más papel. ¡Apúñate al violón! ¡Apúñate al violón!